Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenida a Susurritos del Papel. Susurros del Papel. En la cama del corte, ¿verdad? Hoy os traigo para enseñaros, que ya lo he abierto, porque hacía mucho ruido, un paquetito que me ha llegado de Rocío, de Masescrat. ¿Veis? Entonces lo voy a poner aquí, en lo alto de mi mesa, y voy a enseñaros lo que compré. Estas compras son del mes de septiembre, pero bueno, llegan en octubre, porque son preventas. Entonces quería enseñarosla. Mirad, lo primero que compré, que os voy a enseñar, es este troquel de palanca, de 2 pulgadas, de este corazón. Ella subió preventa de un montón de troqueles, y a mí, como los corazones perfectitos, perfectitos, no me gustan mucho, pues vi este, que era grandecito, porque había también de muchos tamaños y formas, pues cogí este, ¿veis? Que es aparente. Y entonces, pues nada, vamos a probarlo. Aquí mismo que tengo este papelito. Porque, mira, mira, sí, a ver, mira, aquí también. Voy a probarlo. Aquí. Aquí mismo. Y hace este troquel. Y troquela muy bien. Este papel es de alto gramaje. Así como el que iba a poner antes, este, un poquito más gordo con folio, pero este no, este es gordito, ¿eh? Mirad, lo troquela perfectamente y sin problema, ¿veis? Y me gusta, y cogí, porque además yo de palanca tengo, pero las figuras que tengo son muy chiquitillas, y valen para confeti, pero no me pasé algo y ponerlo así. Tengo de borde, algunos de Marta Antigua, que tampoco es muy grande, entonces cogí este, que es de esta marca, de Besen Creative. Besen Creative, ¿no? Bueno, pues os sigo enseñando. Mirad, estos son regalitos que lo dejaremos para el final. Mirad, compré, bueno, este también, voy a dejarlo para el final y voy a empezar. Ya sabéis que yo papeles tengo muchos y papeles pues no estoy comprando. Estoy comprando los daicas, algunos pegatinas, pero papeles tengo colecciones de otoño y más o menos, pues, se parecen. Estas de cartabela, ¿veis? Y este también. Entonces compré los stickers Puffy, ¿veis? Sticker Puffy, que trae todo esto, me parecen súper bonitos. Además, el color es precioso, son unos colores otoñales súper cálidos, la verdad es que son preciosos, ¿eh? Y compré de la misma colección, mirad, este, que son los chisboas, que son adhesivos. Todos los chisboas los cogí todos. Este, es que me gusta mucho este tono, el color, este, que igual también nos vale para hacer una tarjetita de Halloween, ¿eh? ¿Veis? Es súper bonito, me parecen que son preciosos. No sé si la cámara los recogerá entero, son distintos. ¿Veis? Mirad este, que también, mirad qué bonito. Es súper bonito. Es muy, muy bonito. Me gustan mucho. Y este también. Que son los cuatro y los cuatro, los cuatro son distintos. Las bicicletas, mirad, que todas son distintas. Mirad la de aquí abajo, ¿veis? Que nada tiene que ver. Bueno. Son de la misma colección y es preciosa. Mirad qué mesa. Me gusta mucho. Son muy gorditos. Y después, de esta misma colección, mirad, compré los efímeros, que trae todo esto. Que son, bueno, los precortados. Que parecen también muy, muy bonitos. A ver, yo he comprado los efímeros también, aparte de las pegatinas, porque los efímeros, las pegatinas es cartón gordo, gordo, y eso yo no lo puedo coser. Y, sin embargo, estos, pues son como cartulinas y esto sí que lo puedo coser, ¿veis? A cualquier adornito. Entonces, pues, por eso cogí también, mirad, el gallo. Cogí un banderín, lo efímera. Porque estos sí que se puede coger. Estos son precortados, ¿veis? Tienen marco y este, este igual. Ah, no, este es de una pieza, mirad. Este es una pieza. ¿Veis? Creo que, que son muy, muy bonitos. Os lo pongo y os hago un barrido para que lo veáis. Mirad. No son muchos, pero son muy bonitos. No son muchos, pero son muy chulos. ¿Veis? A mí, por lo menos, pues, me ha gustado muchísimo. La verdad es que a mí este tipo de colección es la que me gusta. También. Mirad, este es el, el mueblecito que yo os decía, con las calabazas. La verdad es que el otoño tiene unos colores muy bonitos, muy, muy bonitos. Tengo las cras run súper desmontadas. Uy. Tengo las cras run súper desmontadas, así que esto es un caos total. Pero bueno, es señal de que se está trabajando, la verdad. 33 piezas trae y son todos de cartabela, ¿vale? De la misma colección de cartabela. Papeles, nada. Este sello, que me gustó, había monería, de verdad, que había preciosidades. Pero, hombre, la verdad es que eran un poco caros para mi bolsillo. Y entonces solamente me cogí este, que me gustó. ¿Veis? Y es como, más o menos, de Navidad, ¿no? Pone, betubice, a new home. ¿Será bienvenido a la nueva casa? No lo sé. Y aquí pone amor. Y bueno, tiene letra estampada. Esto me gustó y lo compré. Y bueno, mirad qué grande es el sello, ¿eh? Aparte de estos dos, trae tres sellitos. Mirad, es enorme. Es muy bonito. Os enseño. Compré chipboard. Todo esto. Que vienen con mensajes. No tengo ni para joder idea de lo que pone. Bueno, pues mirad. Todo este. ¿Veis? Que trae todo esto. Aquí hay otro. No son iguales. Dicen cosas distintas. ¿Veis? Este es otro. Sería el tercero. Las cogí las que, las que puso. Este es otro, porque después no, no tengo palabrita. Y entonces, esto es chivoar, ¿eh? Es cartón. ¿Veis? Y esta es la última. En blanco y negro. No es adhesivo, pero son gorditos. Entonces, cogí una, dos, tres, cuatro y cinco. Y pone que es de craft o clock. Mi media pone. Y todo pone, no sé. No es de una colección en concreta, supongo yo. ¿Veis? Pues cogí todo esto. Que después me hacen falta y no tengo. Bueno, os voy a enseñar que también de esta colección es de la misma casa. Mi media, mi media, craft o clock. Cogí esto y cogí esto. A ver. Y cogí esto. Estos son los chivoar de la colección, que es de Navidad. No tiene nada que ver. Pero como yo tengo el azul de estampería, pues yo dije, pues le va el azul de estampería. Así que me cojo solamente lo que me hace falta. Que yo he cogido los chivoar, ¿vale? Que son en cartón, no son adhesivos. ¿Veis? Traen un montón de piezas. Y son azules. Y de esto, hay uno, son 12 papeles, hay uno que son pre-recortados y otros que son... A ver, vamos a verlo. Esto es para recortar. Hay que recortarlos, no están pre-cortados. ¿Veis? Mirad. Y por detrás, así. Esto es como un calendario de adviento, porque viene hasta el día 24. ¿Veis? Que si os fijáis aquí, llevan los números y estos son los mismos, pero sin los números. Entonces tú puedes recortar esta cara o recortar esta. Lo que no sé es si viene más de una. Supongo que esta por detrás, mirad cómo viene. Esto que hay que recortarlo. Y se hace una esquinera, un bolsillo. ¿Veis? Esto también. A ver, por detrás, así. Esto, que es igual para una cajita de almohada, como dice Mayer. Un sobre, ¿veis? Por detrás, así. Estas, que son muy bonitas. Vienen en tap, igual, bolsillo, en fin. Y por detrás, así. Pero bueno, yo creo que, por ejemplo, se refiere que si nosotros esto lo realizamos, recorto y lo formo, por dentro no se va de blanco, que se va a ver este estampado. ¿Vale? Este, que es otro. ¿Veis? Esto también se recorta. Esto también se recorta, se pueden meter fotos. Por detrás, así. Es muy bonito también este. Esto, que es, no sé, vallas, parecen. Y por detrás, así, precioso. Mirad. Son tiques, banderines, un tag. Y esto, que es una escena muy bonita. Aquí viene otro, que supongo yo, no sé si, sí, el mismo que el que he enseñado antes. ¿Ves? Vienen dos de cada. Y este se volvería a repetir. Sería igual que el primero que os he enseñado. ¿Ves? Pues vienen dos de cada. Y esto es esto. Para recortar y hacer bolsillo y tal. Y creo que esto, entonces, son los recortables. Que vamos, os lo enseño. Trae tarjeta. Es que no me acuerdo muy bien. Y la verdad es que la factura que ella manda, no sé decir. ¿Ves? Que son recortables. Supongo que también serán, sí. Mirad, qué bonito. Estas, bueno, vienen dos de cada, ¿eh? La pena esto, que yo iba a decir que son por delante y por detrás. ¿Veis? Que son, estos son 3D. Recortables para hacerlo en 3D. Uno, dos y tres, ¿veis? Para hacerlo en 3D. Mirad, y cuatro. Y aquí igual. Aquí hay dos. Porque aquí hay otro. Que sería el del medio. ¿Veis? Estos son, mirad. Son chulos, ¿eh? Muy bonitos. Este, el gorrito. Esto es para hacerlo así, en 3D. ¿Veis? Podéis hacerlo de este o de este. Porque son los mismos. Bueno, yo creo que no, que si recorta uno, no recorta otro. Se ve por delante y por detrás. Vienen como si fuese el reverso. ¿Veis? Mirad, qué bonito. Animales del bosque en invierno. Por aquí así. No se estropean si lo cortáis. ¿Veis? Esto es para armar flores. Muy bien. ¿Veis? En 3D. Igual. Con la naranja también. ¿Veis? Esto. ¿Esto qué eran? Bellota. Nuece. Castaña. Yo no me acuerdo. Esto. Esto no lo vemos aquí. Yo lo he visto cuando he viajado, pero aquí no es. Piña y silla. ¿Veis? Aquí hay chumbera. Este. Este. Estaba yo mirando, que he visto yo por aquí el calcetín. Así. Y aquí está el calcetín. Esto. Por detrás es así. Son tarjetas. Este, que ya se vuelve a repetir. Es todo lo que os he enseñado. Pues, a mí es que me gustan mucho los 3D. Compré estos papeles. Son de Halloween. Son de Prima. Y... No compré los grandes. Compré los de 20x20. Entre otras cosas, porque los de... Los grandes grandes se disparaban el precio. Y después, de todas maneras, esto es más cómodo de trabajar que los grandes grandes. Y me compré este. Trae 32 papeles. 8 modelos. Y 4 páginas de cada. Es que Prima es un poquito repetitiva. ¿Veis? Son un poco vintage. En lo que se refiere a la foto. ¿Veis? Y trae... Mirad por detrás. A ver. ¿Veis? Que son... Bueno, ahora lo vais a ver. Cuando estoy con susurros, todo es diferente. Pelotinas y flore. ¿Qué no has visto jamás? Cuando pongo sus compras. O quizás tutoriales. No sentimos especiales. Por su exclusividad. Cuando veo a susurros, yo me siento distinto. Sus vídeos divertidos. Que me hacen disfrutar. Cuando estoy con susurros. Yo me amo del tiempo. Y me siento distinto. Porque puedo crear. Mira. Cogí esta colección. Que este sí. Cogí papeles. De 30 por 30. ¿Vale? Es muy infantil. Es de Crash Consortium. Tiene... 40 papeles a doble cara. Tiene 200 gramos el papel. Y... Dice que tiene elegantes efectos. Pues no lo sé. Vamos a verlo. Este es de 30 por 30. Mira. La contraportada. Trae los recortables. ¿Veis? ¿Veis? Que son muy... Bueno. Pues son muy entrañables. Porque son de bebé. Son muy graciosos. Seguimos. Ven trip. Hay. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 del 2023 y la contraportada que claro todo se aprovecha aquí veis y aquí pone que esto dice incluye una hoja de pegatinas para que tus días especiales sean aún más especiales veterinario 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 día mágico día tonto en fin cenas de amigas el súper de cervecita del médico bueno de todo y en la vida oculista o gafa el día de la mami el día del papi notas de día de notas en fin pues esto es el calendario de la tía de los duendes que estaba mirando para ya porque digo lo voy a colgar yo luego cuelgo así cerrar cuando empieza el año lo abro pero como tengo el desmadre el desmadre que tengo ahí es que no quiero ni mirar porque necesito un mueble que no sé si lo voy a comprar o voy a aprovechar otro bueno quería enseñaros ya que estoy en la isa carmen en escra motri porque pero si ya tiene unos días aquí y semanas ¿ven? que solamente pues le compré este a ver es de Lora Bailora es este de esto de palabra que tú puedes poner hermano tit después pone la la ola en plural en singular ¿vale? sobrino abuelo abuela tita hermano ve y le cogí este y le cogí este troquel de basic crack que es un un globo ¿veis? de Janet Samigarra que son estos estos troqueles y ella por esto por esta compra me regaló esta servilleta que me parece espectacular vamos me entran ganas de sentarme en esta mesa y empezar claro super chulo me encanta esta servilleta esto se lo compré a Carmen de Scramotri y ahora pues vamos a ver los regalitos que Rocío nos ha mandado un papá noel hecho de maderita con la estrellita de navidad ah mira dos estrellitas de navidad y este hábito de navidad que se le puede poner la estrellita aquí también porque hay una más grande y una más chica o las dos no son iguales las dos se le puede poner una aquí o ahí depende de la composición muchas gracias es muy chulo y después también me mandó esto que hay aquí que pone regalo que vamos a ver lo que hay está duro duro vamos a ver ay 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 vamos a ver lo que trae como pesa esto onda pues no se lo que es pero es como una vitrina mira que chulada es como una vitrina trae estas piezas que trae estas otras piezas pues no se esto será así será para guardapapeles no esto será la parte de abajo de esto si será para guardapapeles esto se mete aquí si es que puedo a ver este ha entrado este también quizás no sea este quizás sea este a ver no porque este es más chiquito tiene que ser este será así a ver esto se pone aquí así este se pone aquí este va aquí ah vale este va aquí ahí veis esto aquí 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 metido este va aquí y este que va aquí y es como para para guardar papel está hecho a medida esto va así para guardar papel y es una chulada bueno a este le falta un a este le falta un un agujerito pero bueno se lo haremos porque este lleva los dos de abajo y los del lado lleva aquí dos aquí le falta un igual que aquí pues aquí también pues esto lo haremos para cuando tenga el mueble pone papeles encima del mueble pues muchas gracias Rocío me ha gustado mucho muchísimas muchísimas gracias suscríbete es espectacular la verdad es que de maderita esto de de Mercedes me encanta muy muy bonito muchas gracias Rocío pues ya está esto es todo lo que tengo gracias por pasaros a verlo si os gusta y me queréis regalar un like pues muchísimas gracias y nos vemos pronto si queréis la que no pues nada gracias por pasaros a ver este y me despido de todas vosotras si hay una próxima vez pues hasta una próxima vez cuidaros chao bienvenido bienvenido a se salta de papel ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!